La hermana Ángela Montoya Vargas fue uno de los personajes homenajeados por la NEA Chincha, otorgándole la máxima distinción del gran caballero a Brambal de Lomar. La hermana Ángela Montoya, en entrevista con Central Noticias, indicó que se siente agradecida y contenta por este premio, y seguirá trabajando en seguir cultivando la cultura chinchana. Muy contenta, primero por el reconocimiento de las autoridades, agradezco la labor que vengo desempeñando en estos últimos años acá en la provincia de Chincha. Y bueno, como dije al inicio, me compromete aún más para seguir trabajando por la educación, la cultura, y sobre todo desde una perspectiva trascendente y espiritual para nuestros futuros profesionales, en este caso el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís. Bueno, sin duda la NEA ha visto por bien justamente reconocer la labor que usted realiza desde que ha llegado justamente a nuestra localidad. Sabemos que su congregación tiene muchos años aquí en Chincha, y sin duda siempre aportan a la cultura de nuestra ciudad. Justamente mi congregación nace para educar, y durante todo este tiempo viene aportando muchísimo, considero la verdad de su humildad, a la educación, porque mi congregación es educadora de nacimiento, y nosotros hacemos realidad segundo a segundo, minuto a minuto donde estemos, donde el Señor nos envía en esa misión tan loable e importante de la educación. Hermana, ¿a quién le dedica este reconocimiento? Dedico, lo atribuyo a Dios, a mi congregación, a mis padres, a las mujeres, el esfuerzo como dije en el discurso, y sobre todo también al Instituto San Francisco de Asís, que creo que es la razón de ser de mi esfuerzo, de mi trabajo que voy dando cada día. ¿Cuáles serían sus palabras a los jóvenes? Sabemos que no muchos de ellos dejan el tema de la cultura, sobre todo la lectura. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Recomendarles que ahora y siempre la lectura, el conocimiento, el aprendizaje, es fundamental en el ser humano, y más aún todavía la investigación, que es con natural al hombre. Creo que así uno se desarrolla plenamente. Siempre he dicho que una persona para sentirse realizada, tiene que sentirse satisfecha y sobre todo feliz de lo que elige y lo que busca. Y uno puede lograr estas metas a través del estudio de la investigación y sobre todo mucha lectura, que ahora los jóvenes están dejando de lado este aspecto tan importante del ser humano. Muchas felicitaciones, Hermana. Gracias, paz y bien para todos. Gracias a ustedes.